Instalado, me cortaron en el lado y... Eh, dinero, bueno, me tienen que... Quiero, quiero que me paguen. Que te devuelvan. Sí, el tema que le tengo que poner yo... Es muy valioso, ¿cuántos? Valiosos. A veces cuando hablamos de ideales nos referimos a valores. Sabemos que los valores realmente viven en el corazón del ser humano. Porque solo sus valores determinan casi todo lo que pasa. Las metas e ideales valiosos nos dan una sensación de significado. Significado y... Propósito. El corazón mío no se puede, va. No, pero tengo que tener que usar la plata. Necesitamos de significado y propósito. Necesitamos saber que estamos haciendo algo importante. Saber a levantarnos por qué nos levantamos. Necesitamos creer en lo que hacemos. Necesitamos impulso. Me llevan de un lado a otro. Aparecieron todos los sistemas. Así que las metas valiosas y los ideales son críticos. Me enseñaron de un lado a otro. Me llevaron de un lado a otro. Lo que hemos descubierto es que tal vez un 80%... Lo que hemos descubierto es que en Mendoza pisan las uvas. Hacen vino. Con los pies de otra persona. Y este es un problema importante que contribuye a la infelicidad. Eso lo retoma. El sexto ingrediente del éxito es el autoconocimiento. El trabajo de otra persona. La autocomprensión. Autoconocimiento. Y autoconocimiento. Para lo que sea, para tomar esas cosas igual. ¿Qué significa esto? El vino paté. Pues significa que sabe y entiende quién es. Casi todos. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué? En la ficha de venido. ¿Por qué otro? Tiene el honor en el día a su madre por un agua. Y significa que tiene el valor y el carácter para enfrentarse honestamente con usted. Y eso es muy importante. Tiene la honestidad de enfrentar sus fortalezas y sus debilidades. Tiene la honestidad y la entendidad de ver dentro de usted mismo. Porque lo van hablando y... ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué lo hace en moverse? Y en este curso, por cierto, vamos a darle una gran cantidad de información. de por qué es como es y cómo puede cambiar de manera positiva si no está contento con ello. El séptimo ingrediente del éxito es realmente un resultado y sentido de cumplimiento personal. Centro de investigación. Es un sentido de cumplimiento personal lo que Abraham Maslow llamó actualización de uno mismo. Es decir, es una sensación de que se está volviendo en todo lo que es capaz de convertirse. La actualización de sí mismo significa que cada día siente que va en dirección de llenar todas sus posibilidades. ¿Ya estás? ¿Despierto? ¿Ya estás? Sí, desde Navidad estoy despierto. ¿Ahora? ¿Esta Navidad? Sí, estaba sentada con una botella de agua. Sí. En la escala de ellos no ha estado de luchas. Lo interesante y trágico es que la mayoría de hombres y mujeres de hoy logran tan distancia en un escala de 1 a 10 en términos de potencial humano. El responó. Correcto. Correcto, no han visto lo que se tratan de con arte de verdad. Soy terrible. Yo... Quiero cortar con el narco. Acá, Argentina. Sí, les contaminan el agua, las bebidas. También hemos descubierto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad... La comida. Es que no han estado obligados a informar. En si arriba les contaminan confianza. Un 15%... Con esto, con otro, tiene la oscura. Los ahorros promedio, los ahorros de toda una vida de una pareja retirada en América o Canadá hoy es menos de 60.000 dólares. Después de ganar entre medio millón y un millón de dólares en una vida laboral promedio. Porque la razón número uno es que llegamos a este mundo sin un... Cuatro millones, cincocientos, mil euros. ¿Dónde está esa plata? ¿Personalmente creo que debería haber un curso sonristo en cada grado de escolar en todas las escuelas preparatorias y universidades? Tengo todas las escuelas. Tengo todas las escuelas planchándome la ropa. Imagínense que compraron una hermosa computadora y la llevaron a su casa. La sacaron de la caja, la conectaron y no tenía manual de instrucciones. Así que tuvieron que pensar cómo hacerla funcionar ustedes solos. Imaginen un candado de combinación. Les dieron un bello candado de combinación que está en una caja que contiene todo lo que siempre quisieron, pero no les dieron combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones. Y pasamos toda la vida tratando de pensar cómo hacer bien las cosas. Pues la clave del éxito es primero que nada lo que llamamos... El éxito de todos los otros. Eso es lo que me lleva, lo que me da ganas a mí. Todo lo que me llevó a mí ahora es darle de comer a la gente. Darle de comer a la gente no alcanza para ser feliz. Los que estudian, estudian. ¿Cómo hacen para pensar saber lo que yo estoy pensando? En Chile traería algo. En Chile traería algo. Se lo hicieron de chiste para saber lo que ellos pueden ser capaces de hacer. Algo bien es no tomar mentela. ¿Sabes qué? Yo detecté que ellos pueden hacer cualquier cosa. Cuando yo les dije, bueno, confío en ustedes, me pasaron. Una y otra y otra y otra vez. ¿Para qué a Raí aparecí después me decepcionó? ¿Cuántos meses al aplicar simplemente estos principios? Ah, un montón de gente decepcionó. Después de venir me ahorcado, a las piñas, con tiros en el cuerpo, muertos, violados. Esto los usa hasta cierto punto. ¿Para qué? ¡Gracias!